¡Suscríbete al canal! La modelo de baja costura no tiene problemas en decir las cosas, inclusive en el último tiempo la hemos visto disparar hacia grandes figuras de nuestro show business, como Tonka Tomisic, a quien se refirió en una entrevista realizada en Sin Dios Ni Leid, diciendo que nunca queda mal con nadie, a pesar de tener un carácter de miércale. O sea, súper correcta, nunca quedas mal con nadie, no semeja al c*** con nadie, la tira y la deja ahí, que otros se mojen todos, ¿me entendís? Como que a sabía hacer su pega súper bien, es súper querida, nunca la hemos visto en nada feo, tiene un carácter de miércale, pero se ve tan dulce. También arremetió contra la doctora Cordero, tras referirse a su hija Trinidad. Cuando mintió, cuando dijo, y todavía se da el lujo de decir que yo soy una mala madre, no tengo mucho que decir a una persona que es infeliz, y para mí ella no tengo ningún tipo de amistad, no tengo ningún tipo de respeto, nada que ver con ella, más que si es que el tema de las indomables. Fue de ahí mi comentario, que hay una posibilidad de volver, y yo le comenté a la Patti cuál era mi problema para volver con las cuatro originales. ¿Y qué te parece que ella había dicho que por ningún motivo te pediría disculpas? Está bien, me alegro que quede, se quede el fin de semana entonces tejiendo sola y aburrido. Incluso Anita Alvarado tiene su propia teoría. Ay no, pues si ella dijo que estamos a otro nivel, es verdad Pamela Díaz, estamos a otro nivel, a mí no me suben del p*** las escaleras, menos borracha. A tanto llegaría la partner de Patti Maldonado, que ni Luchito Jara, su ex compañero de matinal y colega del mismo canal, se salvó. ¿Sentiste cuando Martín Cárcamo leyó al aire el mensaje que Pamela Díaz mandó diciendo que consideraba que él era mejor animador que tú? No, yo no lo leí, yo me pido lo mismo. ¿No te importa? No me importa. Como ve a la media naranja de Esteban Bambam Moraes, nadie le dice nada. ¿A qué se deberá esto? ¿Se sentirá respaldada 100% por su equipo, por sus compañeros o por el canal? Hablamos con varios famosillos para saber su opinión. ¿Por qué Pamela Díaz se siente tan segura en Mega? Porque Pamela Díaz se siente segura en la vida, porque es una gran. Yo creo que por los años de trayectoria, creo que el fuerte de la carrera de Pamela ha sido en Mega. Me imagino que debe conocer a mucha gente, que es respetada por su trabajo, que si le llaman a proyectos es porque funciona bien. No sé si se siente segura en el canal, pero cuando uno construye algo durante mucho tiempo, está ahí, entre comillas, maligado. Ella tiene contrato, tengo entendido que eran dos años desde que estuve en el rolito y debe ser hasta fines del 2015 o mediados del 2015. Entonces tiene su sueldo asegurado, pues ya sabe que por lo menos la pueden echar, pero le tienen que seguir pagando. Entonces eso me finca que es lo que la tiene segura, porque proyectos no hay para Pamela Díaz y evaluación fue pésima. Entonces no sé, ¿de qué se cree la muerte o anda tan agranda? Yo creo que es un mecanismo de defensa porque sabe que en cualquier minuto la cortan. No, yo creo que Pamela es súper segura y se va a sentir segura en cualquier canal. Forma parte también de su personalidad y también de su estrategia. Mucho de lo que ella hace en pantalla todo tiene que ver con su personalidad, no con su talento. Y tiene que ser segura. Yo creo que en realidad ella siempre se ha sentido segura de sí misma por la vida. Yo creo que también se siente segura porque es un personaje potente, vende y claramente en su canal es uno de los rostros que más sobresale o que siempre estamos hablando. Pero a mí me dijeron que en realidad tenía contrato por un año más y de cierta manera igual después va a tener que buscar a dónde ir, pero trabajo no le va a faltar. Tuvo ofertas de otros canales para irse y finalmente Mega la quiso retener por un tiempo más. Y yo creo que eso es porque es un personaje que es atractivo, que genera rating y que genera también este tipo de alianza con la gente, con su people, que es lo que finalmente le mueve. Juzgue usted, ¿será que la ex de Manuel Neira tiene santos en la corte, su trayectoria la respalda, le temen hasta en su propia casa televisiva o utilizará sus encantos de fiera para lograr el éxito laboral? Si no es así entonces, ¿por qué se siente tan segura en su estación televisiva?